La Dirección Municipal de Obras Públicas se encuentra construyendo 13 pozos de recarga freática en diferentes puntos críticos de la ciudad, esto con el fin de poder evitar la mayoría de las inundaciones en la ciudad, así lo informó el Director de Obras Públicas Municipales, Rodrigo Mijares Casavantes. Estamos en la Dirección de Obras Públicas Municipales construyendo 13 pozos de recarga freática en diferentes puntos que nos marca por ahí el Atlas de Riesgos del municipio de Durango, estos serían puntos críticos que podemos nosotros con estos mecanismos evitar la mayoría de las inundaciones y si se llegan a dar inundaciones por lluvias atípicas, por lluvias extremadamente fuertes, durarían mucho menos tiempo y serían mucho menos catastróficas que antes que en otros años. Estos pozos de recarga freática tienen una inversión superior a los 3 millones de pesos en la totalidad de los 13 pozos que están repartidos en diferentes puntos de la ciudad y se sigue trabajando en el diseño y en la conformación de más para el presupuesto del 2021. Estos pozos regresan el agua de lluvia a la madre tierra, al manto freático del Valle del Guadiana en un tiempo mucho menor de lo que lo haría normalmente cualquier área permeable, en un tiempo de aproximadamente la mitad del tiempo y están dotados de ciertos artefactos para que el agua que baje a la madre tierra pues baje lo más limpio posible para que no haya un digamos un hito de contaminación en ese lugar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!